Accidente vial se registra en la ruta que conduce de Totonicapán al departamento del Quiché. Socorristas informan que una persona sale herida de este percance vial. Un hecho de tránsito se registra a esta hora a la altura del kilómetro 204 de la ruta que conduce al departamento del Quiché. Dos vehículos involucrados en un incidente, el primero de ellos son pick-up marca Toyota Color Vesh. Colisiona con un automóvil Mazda color gris oscuro. Automóvil Mazda queda volcado acá sobre la ruta. Se reportan daños físicos en el conductor del automóvil. Bomberos municipales atienden la emergencia, prestando los primeros auxilios al conductor del automóvil Mazda, que de momento no fue trasladado a un centro asistencial. Unidades policiales se encuentran en el sector para tomar el procedimiento correspondiente. Debido a los constantes accidentes que se registran en el sector, vecinos piden a los pilotos conducirse con precaución. Un reporte de Leopoldo Batz desde Totonicapán.